Hola chicas, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo y estoy aquí para hablarles de un viaje que voy a hacer muy muy pronto que me tiene totalmente emocionada. Desde que recibí la invitación estoy contando los días para que llegue y ya por fin estoy a ley de una semana para realizar este viaje que en concreto es a la ciudad de Nueva York con MAC Cosmetics. Yo creo que no tengo que decir nada más porque ya con eso sabrán la emoción que yo tengo con este viaje. No es el primer viaje que yo hago con ellos porque yo suelo viajar con ellos a las presentaciones de tendencias que hacen bollas de primavera-verano y luego también hay una segunda a lo largo del año que es otoño-invierno y la verdad es que son muy divertidas. Yo me lo paso súper bien. Podemos ver los productos que van a sacar nuevos, las nuevas colecciones de temporada y también vemos las técnicas nuevas que están desarrollando, los maquillajes, tendencias, todo eso. Y la verdad que para un amante del maquillaje como yo, esos viajes son súper emocionantes. Este viaje yo creo que va a ser un poco diferente porque no va a ser una presentación tal cual, pero yo sé que vamos a estar visitando algunas tiendas, entre ellas la fabulosa MAC Pro Store de Nueva York, que según me han dicho es maravillosa. Yo no he podido ir, las veces que he estado en Nueva York no he podido ir, pero sí tengo ganas de visitar la tienda y sobre todo si voy acompañada de ellos y nos pueden enseñar todos los productos y todo eso, va a ser como entrar literalmente en una tienda de caramelos para mí y desde ya estoy contando las horas. Las que me siguen desde hace algún tiempo sabrán que yo siento debilidad por MAC y no solamente por los productos que tienen, sino por ellos como marca. Porque desde que yo llegué aquí a República Dominicana de nuevo, yo vivía antes en España, me mudé aquí de nuevo y establecí mi blog aquí. Ellos me han apoyado, han contado conmigo para todo este tipo de eventos y la verdad es que se siente el cariño de la marca hacia mí y eso es algo que yo lo aprecio muchísimo y siempre ocupar algún lugar en mi corazón. Porque realmente cuando haces esto y tratas con muchas marcas, pues el tratamiento que ellos te dan tú lo sientes y sabes que ellos aprecian lo que tú haces cada día y eso está muy muy bien. Voy a estar unos cinco días en Nueva York y me gustaría, me gustaría hacer un meet up allí con las chicas de Nueva York porque siempre me escriben, pero lamentablemente el tiempo va a estar muy muy justo. Tengo una agenda justísima y aparte de lo que es el viaje en sí de MAC, voy a estar haciendo también algunas otras cositas con la revista que yo colaboro aquí en República Dominicana y la verdad es que tenemos una agenda bastante apretada pero yo espero sacarle el provecho al máximo a este viaje. Y claro, voy a hacer también mis compritas porque no puedo ir a Nueva York sin hacer mis compras y yo tengo mi lista de todo lo que voy a comprar todas las cosas que quiero probar y yo espero también hacer algún video cuando esté allí en Nueva York para subirlo directamente a YouTube. No sé, voy a ver lo que hago. Y nada chicas, era simplemente eso para decirles lo que va a estar pasando la semana que viene. Ya les digo, voy a intentar subir algún video desde Nueva York y si no, ténganme un poco de paciencia porque voy a estar realmente ocupada en el viaje pero no pasa nada. Seguiremos por aquí y cuando vuelva tendré un montón de cosas nuevas que contarles así que estén atentas porque va a ser muy divertido y igual tengo alguna sorpresa para ustedes. Nada chicas, nos vamos a ver muy muy pronto. Recuerden suscribirse si no se han suscrito sobre todo para que vean todo sobre el fabuloso viaje este a Nueva York con MAC Cosmetics y también síganme en mis redes sociales que todos los links estarán debajo. Nos vamos a ver muy muy pronto. Un super beso. Chao.